Está súper mojado, ¿eh? Está como muy húmedo este, que es la rodilla súper húmedo. A ver, ducha, te vas para adelante. Ahí estás, perfecto. ¿Puedo pasar atrás? Ahí. A ver, se empieza a conectar la gente. Y ya se está conectando. A ver, cariño, no te molestes, ¿vale? A ver, tienes la patita. Bueno, como veis, finalmente. Voy a cortar la rojita. Pero ha quedado súper bien cerrado. Ahora en cuanto Laura se ponga ahí, cómoda, para ayudarle a hacerla. No te levantes ahora, cariño. Nos puntamos ahí brevemente. Hola a todo el mundo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Esto lo voy a hacer rápido para que no resulte muy desagradable. Pero bueno, esa es la oreja. Estaba todo muerto. Me ha hecho un gran trabajo y ya ha quedado bien. Después de casi dos horas, que hemos estado... Dos horas. Hay que limpiar todo súper bien el tejido, hacerlo todo con mucho mimo. Y bueno, al final... Ha quedado así, no ha quedado tan mal. Voy a intentar hacerlo como no se lo metí con la jera. Vanessa se ha portado súper bien. Uy, se ha portado súper, súper bien. Y ha sido... Pero ha sido mucho... Muy, muy largo. Lleva muchos puntos por dentro porque... Tienes que intentar que una todo el drenaje. Esto es el canal objetivo de dejarlo abierto. Que toda la piel llegara. Así que bueno. Y ahora con la ecografía para ver ese punto que es. Y ahora a medida que vaya viendo Bea, nos lo va contando. Un momento no veo mucho, así que no os puedo contar mucho. Me parece que hay una calidad. Gracias de parte de todo el mundo que te está viendo. A vosotros. Si ayudáis al santuario, me ayudáis a mí. Y bueno, a mí no. A ellos. A todos. A todos. Para poder ayudar a los animales. Una súper bola. ¿Es un negro? No, el de Enguera es mi hermano gemelo. Se llama Alberto. Somos gemelos. Y cada uno pues inició... Cofundó un santuario. Y él lo hizo en Valencia y yo en Madrid. Lo pongo en Laura Longo y a ver con Laura Yace. Ya está, cariño. No sé si su madre de esa parte que está aquí abajo es el cromo. No veo como líquido. Veo duro y a partir de un punto no veo nada más. Podría ser compatible con digestivo perfectamente. O sea, no me parece... Si le agarras un pelín a la patita... A ver. Sí. Sí. Ya has visto atrás. A ver, bueno, bueno, dale. Vale. Un segundito, por fin. Lo aguanta un poco con la patita más. Ojalá lo consiga, sí. Lo necesita muchísimo. Esto sí que es músculo. Esto está acelerado aquí muscular del lado de la ingle. De hecho, ahí he visto un poco la femoral. Vino ayer de madrugada, se llama Vanessa, y tenía un desgarro tremendo en la oreja. Y, bueno, la tenía prácticamente colgando de un hilo. Entonces, bueno, ha habido que quitar la orejita y unir. Ahí la piel, lo ha sido un trabajo esto, porque lo tenía todo por dentro destrozado. Pero bueno, ya lo ha hecho súper bien. Y dos horas después, ya está terminado. Y ahora... Veo que se mueve el de... Tiene ahí un bulto. Y está viendo a ver con la ecografía a ver qué es. Por mi, en cada ecografía, lo que pasa con la lanolina, la piel que tiene y la grasa, es un poco difícil de interpretar, más que en otros animales. Es preciosísima. Hasta con solo una oreja es preciosa. Muy, muy bien. Se porta súper bien. En las trujías se ha portado súper bien. Me pones la otra sonda. En la que se llama compasión animal. Otra vez, madre mía. Yo no sé, la gámpara está ahí. Me da el golpe que llevo dando la egoísta. Pobre mía, lleva tanto rato ahí agachada, poniendo puntos y todo, que está ya... Mi elasticidad también ya... Bueno, es que en realidad son un montón de gallos. Entonces, uno canta, otro responde y se pierde así horas. Ahora mismo creo que he cantando cuatro. Cinco, porque ese es otro. Otra vez. Me han puesto a costa. Pues... Bueno, luego le llaman. Es que va a ser un mensajero. No, pues dámelo, dámelo. Llámale y dile si no, que... Creo que se me reúne. ¿Tiene que venir y me reúne? Sí. Se la paga y se va a gustar. No veo como hematoma ni como exceso. Ajá. ¿Cómo poder ser? ¿Podría ser? Pues sí. Bueno, soy su compañero, que no puede ahora. Sí. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Te lo hago? ¿Era de seguro que te... Sí. Sí, sí, ya lo he ido. Vale, perfecto. ¡Oh, desde Tokio! ¿Que si está embarazada al final? Pues también es lo que estoy intentando ver si puedo ver, porque con este hematoma me va a costar mucho. Si no la levantamos, me va a costar mucho. O sea, no sé si es un hematoma, si es una hernia abdominal. No me da la impresión de que fuera un hematoma. Con el hematoma en perecografía se ve una estructura más o menos organizada, hiperecogénica y aquí veo completamente como zona con gas y ya no vuelvo a ver nada más. Y es otra oveja, llegó ayer de madrugada, la rescataron por la noche en Cuenca y la trajeron con la oreja prácticamente colgando. O sea, toda la oreja, no, toda la estructura de la oreja, colgando y ya necrosada, aunque parecía reciente. Y ahí tiene pues un bulto, que también para ver si está embarazada. Y que después de él, suponiendo que haya sido un ataque de perro, después del ataque, está llamando ahora a todo el mundo, no se haya muerto los bebés. ¿Qué es? No me veo como estructura de... Mientras hace la ecografía, mirad, qué bien ha quedado. Todo unido, yo veía que no es un ataque, no lo he visto antes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué capaz casi de meterlo dentro, no? Sí, mira. Ajá, ¿ves? Sí. A ver, aquí, porque tienes que pon tu mano aquí conmigo. Espera un segundo, a ver aquí. No, 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 sí. ¿Qué sería? ¿Lo ves? Sí. Aquí tiene mucho edema. Sí. Me parece como un vaso gigantesco. Sí. Pero no sé si va a ser una hernia totalmente abdominal. Hay veces que cuando tiene un golpe muy fuerte, se puede separar. De hecho es que se quedan los dedos y se me da la impresión de que se ha contenido del rumbo. Sí, sí, sí. Joder. No le duele, además. No tengo un intestino aquí, o vas. Échame, hay que estar aquí. Sí, échame el genio. Ahora, ¿vas a jatay la patita? Sí, creo que es una hernia, ¿eh? Sí, creo que es una hernia. Me ha quedado la puerta abierta. Hola. Hola, Fermín. ¿Qué pasa? Sin duda. Si fuera una hernia, ¿qué...? Ahora, someterla a una cirugía general, si no es de vida o muerte, yo no lo haría. Vamos a ver si vemos bebés. Tiene este abordaje muy malo para ver bebés. ¡Ey, ey, ey, ey! Fermín, 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 ahora, ahí todo. Bueno, no sé si os hemos dicho alguna vez que Fermín es un ladrón de comida profesional y... Y nada, estaba aquí, se me ha dado cuenta que estaba. Que había pienso y maíz. He dicho, todo para mí. ¿Qué está? Sí, sí, Bruno está aquí al lado, porque... Para que no se meta adentro, porque como es muy hábil, al final se puede meter, lo hemos dejado en el de al lado. Porque vendría aquí, o sea, que no quiere estar separado de mí. Estaría aquí, pisándolo todo, y bueno, como estábamos ahí en la cirugía. De hecho, Bruno, ¿por dónde paras? Oye, cuántas plumas, Bruno. ¿Qué se está haciendo? Hola, guapo. Uy, si veréis cómo está de gordito. No me lleves de la pelota arriba, ¿no? Veréis si le damos de comer y eso que está rájido. Hello. Sí, he aprovechado. Creo que eso es la vejiga. Pobrecía. Vanessa. Se te da la piel. No, no está sedada. Le hemos puesto, bueno, le ha puesto Bea, la estesia local para ver esa zona. Además, a las ovejas es muy peligroso sedarlas. ¿Verdad? Es más peligroso, o sea, normalmente se sean para procedimientos selectivos o para procedimientos que son muy dolorosos, pero por ejemplo, hace una ecografía. Para esto con anestesia local suele ser suficiente. Y la ecografía ni con anestesia. Y más como está ella, que llevará un día sin comer, está mal, hay mucho riesgo de que le pueda pasar algo y se muera. ¿Verdad? 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 Ahora está mirando a ver la hernia. ¿Verdad? 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 Le pregunto a Laura, a ver si quiere. Sí, claro. Lore, es seguro, puedes ir. ¿Qué? Igual es seguro, de hecho, que no me lo pido. Estoy segura, es nadie. Está... Ahora lo estamos mirando, a ver. ¿Y estarás acumulando algo? No, creo que está acumulando, no, pero... Bueno, ella ha hecho caca. Sí, puede ser muy grave lo que tiene ahí en la barriga. No, no, es grave. Tiene el abdomen completamente, nosotros somos bilaterales, entonces tenemos una línea media blanca o como se quiera decir, es una línea media, y ella no sé si por línea media o por la zona inguinal tiene completamente un agujero súper grande por el que se sale el intestino, el colon o todo el rumen. Se sale lo siguiente que hay en la piel, no hay peritoneo, o sea, ha roto la parte muscular, el peritoneo, y esto es piel, o sea, estar en contacto, si se hiciera una herida con la piel, sería lo siguiente el rumen. Y es que por dentro, noto la... la capa muscular, cuando lo meto para adentro, como rota, no, no lo he roto. Claro, está como toda la distancia. No sé si podríamos... Porque ha pitado, ha llegado un mensajero de Seur, ha pitado y se han puesto súper nerviosos. Pero es que está aquí atrás, entonces la vamos a... Es que hay una que es muy... La chana que es muy estérica cuando esto y hace que la agregue... Claro, porque tiene esto abierto. De otra manera, vamos a ver cómo está, si quieren la analítica, ¿no? Y nos planteamos... Si hay que operarla. Estaba diciendo Bea que eso es muy peligroso, que peligra su vida, que hay que operarla... Talía, silenciarme y talé con la porfa. Vale, espera, me quito. Está ahí... Está ahí, sí. Ya. Bueno, pues que eso es muy peligroso, que habría que operarla, pero claro, no... Yo estoy casi... Habría que hacerle una buena ecografía con otro equipo, pero mira, es que en cuanto lo dejas, en cuanto ya respira por presión, vuelve a bajar. Y es que el contenido, la textura, la sensación es como un rumen lleno de comida, que tú lo puedes ir empujando muy sutil, lo consigues traer hacia adentro, pero enseguida luego vuelve otra vez al sitio... Entonces, nada, le tenemos que hacer una analítica general para ver cómo está ella. Y ya sobre eso, pues Bea decidirá un poco... Mira, Laura. ¿Qué hacemos? ¿Qué es eso, tía? ¿Como un pliegue? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Pepi. Vamos a necesitar eso. Sí, sí, sí. Que eso es como la parte de abajo de la lumen. Sí, sí, sí. Entonces, yo tengo justo enteros, metiendo el lumen para adentro o el digestivo, y aquí está como la zona de hernia, la que es como lo que es que se le notas el agujero, ¿sabes? Claro, lo que es que no es lo mismo alguien que se lo explica, así esto que alguien tiene, se lo explicas, y puede hacer cualquier cosa, ¿sabes? Ponga hacia atrás. No sé si intentar hacer un vendaje, si seríamos capaces de... Si ahora quieres rumiar, ¿no? Te he echado yo el bolo para arriba, ¿eh? He sido yo la que casi he rumiado por ti. Vamos a intentar hacerlo un vendaje compresivo, así conseguimos controlar esto. Mira, ahora mismo tengo prácticamente enteros metidos. Pero es que para hacer toda la presión aquí, yo creo que es que no es muy complicado, ¿sabes? Me dejo el... Me dejo el poli-tele. Vale. Perfecto. Muchas gracias, Lore. Pero es que esto no lo puedo dejarlo así. Y como vamos a... Vamos a... Está puesto en los enlaces de arriba, está puesto como en la descripción del vídeo, está puesta tal forma de colaborar. A ver, Edu, ¿tú puedes ayudar a Laura a levantarla? Sí, voy a... Vamos a... Vale. Si quieres puedes poner el móvil ahí con el ecógrafo, que a lo mejor no se enchufa. No, 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 porque... Vamos a levantarla para hacerle bien la ecografía, entonces, bueno, cortamos porque no puedo soportar el móvil. Vamos a dejar, que nos queda rato. Y ya sabéis, si queréis ayudar, porque llevamos unas semanas fatales, y, bueno, son muchos gastos de veterinarios, son muchísimos gastos, no os podéis hacer una idea. Pues tenéis los enlaces para haceros timers, socios o apadrinar. Y a ver qué tal, Vanessa. Joder, ¿qué tal? Estoy preocupada ahora. Joder. Se va tan feliz con la oreja y... Sí. Bueno, pues un besazo enorme, y os dejo ya que tengo un poco de prisa. Bueno, pues un poco de prisa.